Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos está a la venta el automóvil del equipo Toro Rosso, el que hoy en día es Alfa Tauri con el que el francés Pierre Gasly consiguió su podio in extremis en el Gran Premio Brasil de 2019 y bueno, un gran premio que ha sido bien entretenido en ese momento y bueno, no es habitual que un automóvil de Fórmula 1 híbrido salga al mercado y menos teniendo solamente dos años de antigüedad, pero este STR14 que es del podio precisamente de Gasly en Brasil apareció en venta y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, encontrarse con un vehículo de Fórmula 1 en venta suele equivaler a encontrar todo un tesoro que realmente mareará con sus cifras de venta y bueno, sin embargo desde la llegada de los monoplazas híbridos de Fórmula 1 la complejidad técnica que supone conducirlos y manipularlos debido especialmente a su parte eléctrica, incluso por el peligro que ello entraña hace que directamente estas unidades no salgan al mercado bueno, sin embargo un monoplaza de Fórmula 1 bastante especial parece haber roto esa condición y apareció dentro del mercado, se trata del Toro Rosso SRT14 con el que el piloto francés Pierre Gasly consiguió su primera presencia en el podio de la Fórmula 1 prácticamente bajo la bandera a cuadros en el Gran Premio Brasil de la temporada 1019, así es ese mismo que también dio su primer podio al por aquel entonces piloto McLaren y actual piloto Scuderia Ferrari el madrileño Carlos Sainz aunque en su caso fuera una hora después de la ascensión al británico Lewis Hamilton bueno, el hecho de que aparezca este automóvil híbrido de Fórmula 1 a la venta es aún más sorprendente si cabe, ya que normalmente los equipos no pueden vender monoplazas del año de hoy en día o de los 3 años anteriores sin el consentimiento de la FIA pasa así no revelar secretos sensibles de los mismos equipos bueno, todo hace indicar que encontrarse con el SRT14 que dio al mimísimo Gasly su primera presencia en el podio, casi con una foto finish, sea una particular sorpresa los encargados de la venta son esta compañía llamada GP Cars For Sale que señalan que esta unidad fue exactamente el chasín 04 que también llevó el tailandés desde el Gran Premio España también de 2019 a Lex Albon y que después de su promoción a Red Bull Racing y consecuente bajada de Gasly al segundo equipo de la bebida energizante a partir del Gran Premio Bélgica después del verano europeo de ese entonces acabó en la mano del piloto francés sin embargo, desde ese momento la suerte de Gasly cambió sacando todo el partido de este toro roso hasta el punto de encontrarse con un inesperado podio en el Gran Premio Brasil donde un safety car lo llevó hasta el tercer puesto que posteriormente pasó a ser después del accidente entre Albon y Hamilton bueno, con el Mercedes totalmente dañado Gasly consiguió adelantar a Lewis Hamilton y mantenerse en el segundo puesto a pesar de los ataques del actual campeón bueno, después de aquella presencia en el podio este modelo se vendió a un coleccionista holandés una vez que obtuvo el permiso la FIA y bueno, este automóvil de hecho mantiene incluso sus componentes electrónicos y su caja de 8 velocidades de transmisión secuencial aunque por cuestiones que ya se entienden luego de todo lo contado no posee ni su motor, ni su SSU, ni su sistema hidráulico el auto se muestra actualmente con el número 23 del tailandés Albon aunque parece que el asiento sigue estando hecho a la medida de Pierre Gasly bueno, y si alguien se pregunta cuánto cuesta comprar una máquina moderna Fórmula 1 hoy en día lamentablemente nadie tiene la respuesta acá en este medio sin embargo, esta empresa, la mencionada GP Cars for Sale no, GP Cars for Sale señala que hay que estar realmente interesado en este vehículo para conocer su precio de venta aunque si le sobra una buena cantidad de dinero en el banco invertirlo en un Fórmula 1 como este puede ser totalmente interesante y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao